Gracias por ver el video Colonia, Colonia Colonia, Colonia, Colonia No fue antes ni después, no fue tarde ni temprano que tú llegaste Sin buscarte te encontraré, en tus ojos me miré cuando me hablaste Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores te enamoré Sí, bajo las estrellas y las palmeras muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió que ha de importarme Sin mi triste corazón, con dulzura y con amor tú lo alegraste El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón dejo contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón dejo contigo Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores Colombia, 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 Colombia Colombia, 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 Colombia Y con la fantasía de mis canciones y mis temores te enamoré Y bajo las estrellas y las palmeras muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó, toda el agua que corrió que ha de importarme Si mi triste corazón, con dulzura y con amor, tú lo alegraste El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón, dejo contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón, dejo contigo Medellín es mi ciudad, ella es mi hogar, mi vida entera Que abre sus brazos y recibe con amor a los que llegan La que se quiere desbordar por las montañas La que no para de crecer y de soñar cada mañana Es Medellín es Medellín es tu ciudad, la que tú sientes en el alma Mi Medellín, tu Medellín, la que compartes con quien amas La que si tú te vas extraña, la que si tú regresas te abraza La que siempre te recuerda, que cada día es primavera La Medellín que siempre sueña, que siempre llevas el alma Cuando te quiero, Medellín del alma El lugar donde nací y con mis amigos crecí La ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo por ti Medellín crece contigo, su progreso es para todos Depende también de ti, darle amor a Medellín Caras alegres, bajo la luna, niños felices, cerca del sol Y en sus barrios, sus montañas y en sus parques Y en sus calles siempre está el amor Depende también de ti, darle amor a Medellín Quintas mujeres que son ejemplos, hombres honestos que trabajan con tesor Ama Colombia, cree en Antioquia, nuestro futuro será mejor Depende también de ti, darle amor a Medellín Quiero a Medellín La Medellín ¡Gracias! 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 Por si dese, no es tu momento, ya no puedo trabajar. En el mundo de la mañana, en el mundo de la mañana, se te quede ganar. Alante de la mañana, que ni cuenta de saludar, diciendo que trabaje, amigo, que tiene gozos para enterar. Alante de la mañana, que ni cuenta de saludar, diciendo que trabaje, amigo, que tiene gozos para enterar. Que algo bonito, que ni cuenta de casa bonita, que ni cuenta de mujer bonita, que ni cuenta de casa bonita, que ni cuenta de casa bonita. ¡Feliz! ¡Feliz! Ya no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado sobre la arena, en bicicleta perseguida a la rueda, y todo el tiempo para ver las estrellas, porque amarí en el final. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá. No soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no tengo edad. No soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no tengo edad. No soy de allá, no tengo edad. Porque hoy no veo como que entrega una mujer Más allá de ese cariño que desviene aquí Me imagino que las cosas quiero siempre más Cuando hacer tu desayuno, que pasen perfectos Tengo la vida preferida para lo que vivir Yo como y me voy a dar lo bueno y lo que engorgí De mañana a tarde a noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Eres toda mi vida El hombre sabe querer, sabe dar Y pedir a la vez lo mejor y hacer de ese amor El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la costa divina El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Y pedir a la vez lo mejor y hacer de ese amor A ver, una racheta Una raíz. Dos canciones preferidas. Es pedir que me tocaran cuatro copas. Y aquella mi canción de un mundo raro. Mi bonita regaliza y muchas otras. Y nadie puede y las realiza todo el barrio. Yo no sé por qué borracho te recuerdo. Si en mi juicio una vida es evidente. Puedes engañar como lo puyongo. Solo viva, solo viva para quererte. Puedes engañar como lo puyongo. Puedes engañar como lo puyongo. Puedes engañar como lo puyongo. No deja de darme vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Puedes engañar como lo puyongo. Porque una pena de amor. Puedes engañar como lo puyongo. Puedes engañar como lo puyongo. ¡Aquí, ahora! Seré su amigo y seguro confidente, aunque solo la copa me enamora Cuando la veo refleta de corriente, aunque solo la copa me enamora Cuando la veo refleta de corriente, aunque me cuelga y morir No dejare la perdida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida Porque una pena de amor me quiere quitar la vida Si voy a que sufre intensamente, la madura de más me los consuela Y no denuncio jamás a la corriente, porque solo el licor es mi consuelo Y no denuncio jamás a la corriente Y no denuncio jamás a la corriente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Duerme bien, amor mío, duerme bien y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame. Llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame. Que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara. Y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío. Amor mío, cuídate, no te olvides. Cuídate, que quiero verte siempre como ahora. Escríbeme, cada día. Escríbeme y cuéntame tus sueños y tus cosas. Háblame, no me llores. Háblame y piensa que los días pronto pasan. Yo no sé qué decirte, yo no sé. Mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío. 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 Gracias. 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 Gracias.